Muy buenas tardes, días, noches, amigas y amigos de SDP Noticias. La Constitución no otorga competencia a las comisiones de derechos humanos para intervenir en asuntos electorales y jurisdiccionales. Quizás por esta causa, la Comisión Nacional y el resto de las instancias estatales relacionadas hayan sido tan discretas, casi unos convidados de piedra, en la reciente discusión judicial sobre la despenalización de la marihuana. Sin embargo, una vez que la Suprema Corte tomó su decisión hace algunos días, es indispensable que estas entidades, en particular la Comisión Nacional de Derechos Humanos, retomen de ya un papel activo en este y en todos los demás asuntos que son su razón de ser. Porque, así como no imagino a la propia Corte desatendiéndose de los debates sobre la Constitución o a los periodistas de las polémicas sobre libertad de prensa, pues tampoco supongo una Comisión de Derechos Humanos escondiendo la cabeza en las discusiones sobre derechos humanos. Por el contrario, hoy el país requiere que estos organismos asuman su papel de promotores y orientadores de los debates públicos en la materia, defendiendo los intereses de la gente de México. Así, nos ahorraríamos la avalancha de información sesgada y medias verdades que se vierten a diario en pro o en contra de alguna causa, como ha sucedido con la despenalización de la marihuana. Ante este panorama, cabe preguntarse si no ha sido esta ausencia de conducción estatal la que ha propiciado tantos vacíos, confusión y hasta crispación popular en este y en otros temas. Cuestionarse también si el modelo de estas comisiones está respondiendo hoy a las necesidades del país o si el presupuesto que les invertimos está retribuyendo al objeto esencial de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos, tal como lo señala el artículo segundo de la ley respectiva. Que quede claro, también a derechos humanos tenemos que exigirle el derecho de nuestras cuentas, de que nos rinda cuentas. Gracias. Gracias.